No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Que aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Que aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ay, ay, ya me quedan tan pocos caminos Que aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo 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 Algo contigo